Recientes excavaciones arqueológicas en Jerusalén muestran que, contrariamente a la comprensión popular, el rey Herodes no fue el único responsable de la construcción del Muro de los Lamentos. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el miércoles que el descubrimiento de una mikve, baño ritual, junto al antiguo canal de drenaje de Jerusalén, desafía la creencia arqueológica convencional que sostiene que fue Herodes quien construyó el muro en su totalidad. Además, puso en evidencia que la construcción fue terminada por lo menos 20 años después de la muerte del rey, aproximadamente en el año 4 a.C. Además, las excavaciones dirigidas por los arqueólogos de la Universidad de Haifa revelaron tres lámparas de aceite de arcilla del siglo I y 17 monedas de bronce, halladas al tamizar las muestras de suelo removidas del interior de la mikve. Según el doctor Donald Ariel, curador de la colección numismástica de la Autoridad de Antigüedades de Israel, las últimas cuatro monedas fueron acuñadas por el procurador romano de Judea, Valerio Grato, aproximadamente en el año 17 o 18 d.C., unos 20 años después de la muerte de Herodes.